Pusimos las luces entre mi esposa y yo Todos estos cortes Que van acá Me ayudó mi esposa A cortar, taladrar y poner ¿O qué opinas tú mi amor? ¿Eh? Ok, hasta un lado amor Bueno, todo esto Que ven aquí las curvas Lo hicimos entre mi esposa y yo Apoyándome ella Y poniéndolo yo Así como la... Porque aquí comienza Un reality show distinto Lo que estás acostumbrado Porque aquí verás Como vive un trailero Sus experiencias Cada hermoso e impresionante lugar que visita Cada anécdota que él vivirá Tú serás testigo Porque lo verás aquí Con... Sergio Méndez Sergio Méndez Sergio Méndez es The Master of the Truth ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te preocupes por ti? Mira... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos vemos! Hola amigos, hola amigos, los saludos de Sergio Méndez, bueno, pues les cuento que pusimos las luces entre mi esposa y yo, todos estos cortes que van acá, me ayudó mi esposa a cortar, taladrar y poner, o qué opinas tú mi amor, ok, hasta un lado amor, bueno, todo esto que ven aquí las curvas, lo hicimos entre mi esposa y yo, apoyándome ella y poniéndolo yo, así que como la ven, en la noche le tomaremos un video, a ver cómo se ve, el mamalón, ya salimos mañana, nos tocó ir a Mexicali y vamos a ver qué onda, pues sí, ahí quedó, poco a poquito, ya después vamos a poner todas esas orillas de ahí abajo, acá y allá, bueno amigos, cuídense mucho, y ochito nomás, bueno, bueno amigos, aquí les cuento y les comento, apenas ayer, le instalé sus luces, ahí está, le puse la de sus lados, ahí está, me falta ponerle, de aquel lado, todo abajo, y acá todo abajo, pero es poco, poquito, porque sí, está cañón, cómo la ven, cuénten, cuénten cómo se ve, ya en la noche le saco video, lo hago mejor con las, con la barra, las luces de barra, la barra de luces, ah, ya estoy al revés, cómo la ven, y ya está, 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 ya Hola a todos, para decirles que lo encontramos aquí en la cordillera de los Andes. Ahí para que se den cuenta, ya menos llegamos allá. Está poco aquí el oxígeno, está un poco bajón, pero vale la pena. Así que saludos a todos, bendiciones, nos encontramos ya a 100 kilómetros para llegar a Machu Picchu. No puedo respirar, pero aquí estamos. Ok, bendiciones a todos y horchitos nomás. Gracias. Gracias.